Un coche muy viejito Un coche muy viejito por una puesta subía La rueda se le pinchaba y el aire se le salía El chofer enfadado la llavecita cogió Y cuando fue con el gato, allá sitio se encontró El chofer enfadado la llavecita cogió Y cuando fue con el gato, allá sitio se encontró De tamaña desgracia, la rueda desmontó Y en la caja de los parches, ahí el gato apareció De tamaña desgracia, la rueda desmontó Y en la caja de los parches, ahí el gato apareció Trasmontó la rueda, el forito arrancó Corre, corre en el camino, el chofer se alegró Trasmontó la ruedita, el forito arrancó Corre, corre en el camino, el chofer se alegró Corre, corre en el camino, el chofer se alegró Gracias.